Bueno, verla casada, verla ahora disfrutar de su hijo y quizás otros más que puedan venir, no lo sé. Pero para mí verlo así en mi mano es verla a ella. Verla a ella, sentirla a ella, el sentido de protección también con ella. Es ver la continuidad de ella simplemente. La vida nos ha dado uno de los regalos más preciados que podíamos tener. Un hijo. La vida nos ha dado uno de los regalos. Cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. Pues si vos sabes, vos sabes del día que tu madre vino. Me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo señor, felicito a su panor. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicármelo? El amor de un padre a un hijo. No se puede comparar, no es mucho más que todo. No, si vos sabes. Vos sabes, todo, 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 todo es el amor. Vos sabes, por el libre la familia codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, no me quedo nunca más solo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Nunca más, nunca más, solo ¿Vos sabes? ¿Cómo explicar? ¿Vos sabes? ¿Vos sabes? Nunca más, nunca más, solo ¿Vos sabes?